... ...del decimosegún certamen literario en el que en esta ocasión, en esta edición del 2013, hemos incluido algunas novedades con motivo de reivindicar, de luchar, de contrarrestar, de propiciar la erradicación de la violencia hacia las mujeres en el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Como decía antes, yo solo tengo que darles la bienvenida, las gracias a todos, y a la vez gracias también a la Comisión de Igualdad del Partido, que lleva trabajando en la idea bastantes días, y no solo tienen preparadas estas iniciativas, estas las anunciamos con la suficiente antelación, porque entendemos que requieren del trabajo y de la implicación de ciudadanos de Linares y de niños y niñas de Linares. Y es por lo que aproximadamente con un mes de antelación presentamos a la ciudad de Linares estas dos actividades porque, como decía antes, requieren que se impliquen bien escritoras y escritores, como otros años, y niños y niñas de nuestros colegios. Las bases, o las van a explicar ellas, la filosofía del proyecto también, yo aquí hago meramente de presentadora del acontecimiento, pero sí que quiero hacer un llamamiento desde el Partido Popular a la sensibilización y a la aportación que todos podemos hacer en un momento determinado para intentar concienciar, sobre todo, a los más jóvenes, porque el árbol recio, el árbol fuerte, cuesta mucho trabajo doblarlo, pero el árbol joven, el árbol prematuro, sí es posible concienciarlo y sensibilizarlo. Y hemos observado con desazón y con tristeza cómo últimamente, en los últimos años, aproximadamente en los últimos diez años, con motivo de una educación que se les ha dado a nuestros jóvenes, de unos roles que ellos han reproducido a través de la literatura, de las películas del espejo que en la propia sociedad de los mayores trasladamos a nuestros adolescentes, hemos observado con pena, como decía antes, cómo actitudes y comportamientos que parecía que habían quedado un poco ya relegados y que ya nadie los practicaba se están reproduciendo de manera alarmante en los más jóvenes, como es la tolerancia hacia el dominio del hombre a la mujer, en la tolerancia hacia, en un sentido riguroso, la violencia, el control, la presión. Y desde el Partido Popular no vamos a escatimar en contrarrestar y en luchar y en formar y en contribuir a erradicar esta situación. En nuestras competencias, es verdad que gran parte de nuestro sacrificio económico lo destinamos a este concurso literario, pero creo que el esfuerzo merece la pena. Y si con ello contribuimos a que una sola mujer no sufra malos tratos en nuestra ciudad, pues nos sentiremos satisfechos. Lo trabajamos con mucha ilusión. Esperamos que actitudes y programaciones como esta se desarrollen en la ciudad por parte de todos los grupos políticos, los sindicatos, las asociaciones de vecinos, como entendemos que así será, pero nosotros con esta actividad queremos contribuir con nuestro granito de arena. Hoy, como bien ha dicho Ángela, el próximo día 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Los datos que manejamos a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fecha del día 23 de septiembre es que hasta esa fecha ha habido 35 víctimas por violencia de género, 8 de ellas han sido en Andalucía. Y somos conocedores de que esta cifra, además, va aumentando. De hecho, esta mañana hemos amanecido con la lamentable noticias de que ha fallecido una chica de 14 años en Cataluña. Como bien dice Ángela, pues la gente joven parece ser que sigue con esta lacra y es un hecho que es de resaltar y de preocupar. Me gustaría resaltar que en Andalucía estamos a la cabeza de la comunidad autónoma en la que más fallecimientos por violencia de género hay. De hecho, representamos un 22,9% de los casos de víctimas de género. Resaltar dos puntos para mí muy importantes y uno de ellos es que estas mujeres siguen sin denunciar, siguen retirando las denuncias y como el último informe de la Fiscalía Coordinadora de la Violencia de Género, a la hora de cierto procedimiento, el escrito de acusación, estas mujeres retiran este escrito y la Fiscalía, a pesar de tener pruebas de que el culpable lo es ciertamente, se ve abocada a retirar el escrito de acusación por no tener el principal testigo, que es la víctima. Desde aquí hago un llamamiento a todas estas mujeres que denuncien, que vayan a denunciar. Hacemos un llamamiento a sus familiares, a amigos, entornos, que la acompañen a la policía a denunciar, al Instituto de la Mujer, cualquier método en el que ellas puedan ir y sentirse seguras para poder seguir erradicando esta lacra social, que a todos nos preocupa muchísimo. Otro punto importante que ya Ángel ha hecho una pequeña introducción es sobre la gente joven. Por desgracia, la violencia de género, la violencia machista, sobrevive a la gente joven. De hecho, los especialistas urgen una llamada hacia toda la sociedad de que sea desde la educación para poder ayudar a estos jóvenes a enseñarlos, porque parece mentira que, habiendo crecido en el siglo XXI, haya estos casos como el de esta mañana que ha ocurrido. El Partido Popular y de los concejales de esta área seguimos luchando en las pertinentes comisiones, en el Consejo Local, aportando ideas. Seguiremos luchando por ello, sobre todo para ayudar a estas mujeres. De hecho, en el Partido Popular presentamos una moción, la que todos recordaréis. Se presentó una moción para que se abriera una casa de acogida para casos extremos, previa consulta con la policía local de aquí de Linares, en la que los partidos políticos no nos apoyaron y no podemos seguir adelante con esta idea que consideramos que es necesaria. El Partido Popular, sensibilizado con esta la clase social, un año más hace este concurso literario, junto con otra idea más que me han comentado mis compañeras, que va a ser un concurso de dibujo para niños de nuestros colegios. En Linares pretendemos con nuestras aportaciones sumar a esa montaña un granito de arena para conseguir acabar con esa lacra social que es la violencia de género y que durante los últimos diez años, desde enero del 2003 a enero del 2013, ha acabado con la vida de 685 mujeres. 140 de ellas eran andaluzas y 14 eran de nuestra provincia de Jaén. Estas aportaciones que suponen, a juicio del área de igualdad del Partido Popular de Linares, un pequeño granito de arena, precisamente por las razones que ya se han expuesto por mis compañeras, consisten en actividades culturales y educativas, sobre todo porque queremos hacer un especial énfasis e hincapié en la concienciación social en edades cada vez más tempranas. Por desgracia, como ha comentado Gema, esta mañana nos hemos despertado todos y todas con ese sentimiento de indignación y de rabia, porque en esta ocasión un chaval, por llamarle de alguna manera de 18 años, ha acabado con la vida de su expareja, está todavía por confirmar, que contaba con tan solo 14 años de edad. Por eso, precisamente, nos planteábamos en el área de igualdad el hacer una actividad, llevar a cabo una nueva actividad que incidiera en ese ámbito cada vez más joven. Convocamos por primera vez un concurso de dibujo en el que pretendemos, como he dicho, abarcar el ámbito educativo de nuestra ciudad de Linares. En ese concurso, las bases, según podéis observar en los carteles, en esta ocasión hemos querido reflejar las bases dentro del cartel, para así darle una mayor difusión y animar a la gente a que participe, hemos clasificado el concurso de dibujo, la hemos distinguido de dos categorías, la categoría infantil, que abarca el primer y segundo ciclo de educación primaria, y una categoría juvenil, que abarca el tercer ciclo de educación primaria y el primer ciclo de la ESO. Podrán participar los chavales comprendidos o que excursen esos estudios con obras que sean inéditas, originales. La temática, lógicamente, ha de versar sobre la violencia de género y su sensibilización social. Las técnicas o el material a utilizar por los chavales pueden ser de cualquier tipo. Únicamente se pone la limitación en el tamaño o en el material en cuanto al tamaño del folio, deberá ser tamaño A4. Y los premios que se han clasificado en cada una de esas categorías consistirán en el primer premio en una tablet, el segundo premio en diploma y material escolar y el tercer premio también en diploma y material escolar. En cuanto al certamen literario, destacar que se celebra desde el Partido Popular de Linares por decimosegunda ocasión. Hemos introducido también en este año algunas novedades, en especial el incidir en que el género literario, porque así lo demandaban muchas participantes de otras convocatorias, el género literario podrá ser libre. Lógicamente, la temática ha de versar sobre la lucha contra la violencia de género y su sensibilización social, pero en esta ocasión hemos querido abrir el abanico para que participen géneros de todo tipo, no solo un regato corto, pequeñas novelas, ensayos, sino incluso poesía. Los premios, como en otras ocasiones, consisten en el primer premio está dotado con una cuantía económica de 300 euros, el segundo con un fin de semana en el Hotel Ciudad de Úbeda y el tercero con un obsequio. Por último, destacar también como novedad que daremos difusión a estas dos actividades a través de las redes sociales y que se puede incluso participar por correo electrónico. La presentación de los trabajos, sobre todo en el caso del certamen literario, se podrá hacer como siempre, de forma personalmente, por correo ordinario o por correo electrónico a través del correo partidopopularlinares.com. En este caso, y en hora de garantizar el máximo anonimato posible, se han de enviar dos archivos. Uno de ellos contendrá la obra, su título y el anónimo, y en el segundo archivo los datos personales. De igual modo, los trabajos que se presenten por correo ordinario o de forma personal deberán ir en un sobre cerrado y contener en su interior otro sobre con fotocopia del DNI y los datos personales. Yo, por último, bueno, en cuanto al plazo para ambas actividades queda abierto desde este momento, se cerrará el próximo 11 de noviembre y el fallo del jurado se dará a conocer y se celebrará la entrega de premios en esta sede el próximo día 25 de noviembre a las 18.30 horas. Yo, por último, esto en cuanto a las actividades que vamos a celebrar el mismo día 25 de noviembre. Pero sí me gustaría terminar mi intervención con un pequeño análisis en cuanto a las cifras que se han dado en relación a la violencia de género durante el pasado año 2012 y 2013 hasta la fecha 24 de septiembre, como ha dicho mi compañera, sobre todo en lo que a las víctimas mortales se refiere. En 2012 fueron un total de 52 mujeres las que resultaron asesinadas, que es el término que me gusta utilizar, no el de muertas, sino el de asesinadas, a manos de sus parejas o exparejas. Y durante el año 2013, 35 mujeres han sido asesinadas, a las que hay que sumar, lógicamente, por desgracia, la que tuvo lugar en el día de ayer. Tanto en este caso como en relación al número de denuncias presentadas en ese análisis comparativo del año 2012 y 2013, sí observamos un pequeño descenso. Y me gustaría, de verdad, sin ánimo, de polemizar en absoluto, sí destacar dos cuestiones. Y es que creo que ha sido sumamente importante en ese descenso, en cuanto a las víctimas mortales sobre todo se refiere, que creo que por fin está empezando a dar su fruto el primer plan nacional sobre erradicación contra la violencia de género, aprobado por el Gobierno del Partido Popular, y que es un plan duro, estable, que prevé a lo largo de años, desde el 2013, que entra en vigor hasta el 2016, y que está dotado con una cuantía económica importante de más de 1.500 millones de pesetas, de euros, perdón, y que contempla un total de 284 medidas. Creo que poco a poco entró, se ha puesto en marcha recientemente, pero sí está empezando a dar su fruto. observamos cómo a lo largo del año va descendiendo el número de mujeres asesinadas por violencia de género. Y sería nuestro deseo conseguir que esa cifra se erradicara por completo. Pero creemos y entendemos que si sumamos todos nuestros esfuerzos desde todas las áreas, desde los medios de comunicación, desde el ámbito judicial, desde el ámbito educativo, desde el ámbito policial, desde el ámbito asociativo, conseguiremos que esas cifras vayan descendiendo. Por último, también destacar, en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas durante estos dos últimos años por el Gobierno del Partido Popular, que también en los presupuestos generales del Estado se contempla un incremento de 1.400 millones de euros en la partida destinada a servicios sociales, igualdad y violencia de género. Por tanto, quiero aprovechar esta ocasión, antes de comparecer, durante los medios de comunicación, para lanzar también un mensaje y este a su vez no continuemos con esos falsos mensajes que se mandan muchas veces a las mujeres en España, en Andalucía y en especial también en nuestra provincia de Jaén y Linares, de que se están recortando los presupuestos y los esfuerzos destinados a la lucha contra la violencia de género. En absoluto es cierto. He dado dos datos muy significativos. Plan estratégico contra la violencia de género, dotado con 1.500 millones de euros. Presupuestos generales se incrementa la partida destinada a servicios sociales, igualdad y lucha contra la violencia en 1.400 millones de euros. Con eso creo que desde el Partido Popular, en todos los ámbitos, Gobierno central y comunidades autónomas también, aunque sean de otro signo político, lo que debemos hacer es sumar y aunar esfuerzos.